Es que, ¿por qué me ponen niveles nuevos? ¿Estamos? No ¿Cómo es todo chico y chico? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Hell Estamos en el reto de 25 nivelazos, así que espero que estéis preparados para verme, sufrir y ver, sufrir a Crystal como nuestra compañera ¿Qué tal, Crystal? Pues mal, ¿vale? O sea, ¿yo en qué momento me he prestado esto? ¿Me lo quieres decir? En el momento que somos amigos, los amigos hacen sacrificios No sé yo qué decir Así que, 25 niveles Vamos a ver Vamos a ello, voy a llegar hasta el 10 Venga Vamos a ver chicos, hay que ir con paciencia, ya sabéis que me he pasado los 150 con la invulnerabilidad Tenemos práctica, sabemos hacer los saltos, nos podemos caer por supuesto, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible Habrá saltos complicados, habrá saltos más sencillos, pero sobre todo hay que tener fe Así que... Fe en que me voy a caer seguro Así que no, Crystal, hay que tener fe Vamos para allá Así que sí, sí, yo la tengo, en que me voy a caer Vale Vamos para allá, esto por aquí, esto es fácil Bueno, yo creo que me aventuraba decir demasiado, ¿no? Con que iba a llegar hasta el nivel 10 ¡Ay no! ¿Ves? Ya me he muerto ¿Pero dónde has muerto? No sé, no he saltado En el rojo no he saltado y me tira para abajo directamente Hay que tener fe Sé que es complicado, sé que es difícil, son 30 nivelazos Ya sabéis que si no... ¿Qué 30? 25 he dicho, ¿no? ¡Has dicho 30 nivelazos! Son 25 nivelazos, con lapsus incluido Así que nada, tranquilidad, paciencia, más niveles como el marrón Eso os agradece ¿Qué has asustado, de verdad? Más niveles como el marrón Y nada, estoy pensando en intentar aprender a jugar con el bloqueo de mayúsculas Porque así juegan los profesionales Pero no acabo yo de sentirme cómodo con eso de... No sé, es que es raro Cuando lo probé, no entendí cómo jugar exactamente Bueno, puedes ponerte torres pequeñitas e ir probando A ver si te vas adaptando un poco Y si no, pues sigues tal cual, que te va bien Vaya, casi caigo un poco Oye, ¿no se podría buguear una torre y salir todo marrones? ¿Te imaginas? No sé, digo Vale, me está complicando esto Vale, el siguiente también me gusta Vale, de momento... Bueno, no diría que son difíciles No, la verdad es que no Son pasables Este quizás se complique un poco más Hasta donde yo estoy son muy fáciles Pero se puede pasar Ya lo que se venga por arriba no quiero ni mirar, la verdad Con paciencia se pueden pasar Vale, que recuerdos cuando tenía la invulnerabilidad Y esto me lo pasaba sin parar Preocupación Sin preocupación, efectivamente Todos, ¿eh? Sin preocupación Ya ves Yo me preocupaba igual, ¿sabes? Venga, creo que solo llevo... ¿Qué te vas a dejar saltar? Creo que solo llevo cinco, ¿sabes? O sea, estoy... Que me está costando Darle... Darle velocidad Pero... Paciencia A poco, poco a poco La velocidad... ¿No hay prisa? La velocidad para los profesionales como Pink Leaf Que muchas veces ya... Hay mucha gente que lo ve Me lo pone en los comentarios Yo soy amateur ¿A quién pretendemos engañar, chicos? Eh... Hola, ¿tengo que llegar? Vale, si se llega ¿Cómo vas? Pues en el verde de los cuadraditos de luces Vale Que extrañamente parece que bien de momento Pero no sé yo hasta qué punto Venga, venga, venga Cristal, tú puedes Tú puedes Podemos ¡Eh! Me pasó el verde de las luces La primera El verde de las luces ¿Cuál era esa? El azul o lo que sea El color ese Sí, sí, es verde Es verde Vale 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 Estoy nervioso, chicos Yo creo que... Bueno, siempre estoy nervioso Pero ahora un poquito más Ay, madre Este no me gusta mucho ¿Tú juegas con mucho zoom o con poco? ¿No has visto los vídeos? Sí, pero siempre se me olvida Eh... No sé Medio, supongo Es que no puedo estar ni muy cerca Que me quite visibilidad Ni muy lejos que no vea yo Claro, es que yo A veces siento que juego con demás Es que si juego con mucho No calculo bien los saltos Ay, ay, ay Que me agarro Menos mal Me ha agarrado No sé ni cómo Y hay saltos pequeñitos Que mejor vigilarlos Oye, Pepe ¿Qué pasa? Yo creo que mi teoría de Cuanto más dormida estoy Mejor lo hago Cada vez se afianza más Bueno, pues bien Tú sigues subiendo Sí, al final La cuestión es no pensarlo Este no ha salido ya El rojo Buah, el verde Me va a fastidiar la vida Voy a morir en el verde No sé por qué No soy capaz de pasar esto Porque siempre reboto Que sí, que sí Ahí lo tienes Cuidado, cuidado Cuidado Es que no Vale ¡Ay! ¡No! ¡Uy! Te he visto, te he visto Te he visto Te he visto a todos Te he visto a toda España Y el mundo ¡Ay, Dios mío! Me ha sudado mucho ¡No! Este no Me ha sudado mucho la mano ¿Cuál no? ¿Cuál voy? Un, dos, tres Pero no lo cuentes No era un error 7, 8, 9, 10 ¡Eh! 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 He pasado del 10 He dicho O sea Lo que he dicho Lo he conseguido ¿En cuál estás? Soy una persona de palabra Venga, este creo que no es complicado Luego ya No soy responsable De lo que pasa a partir de ahora Yo me encuentro tan nervioso O sea Esto es horrible ¿Tú cómo estás? ¡Eh! ¡Qué pasa también este el 11! ¡Ay, madre! ¿Cuál era tu récord? ¡Ay, madre! 14 Eh, 14, 14 Todavía no lo he superado Pero Pero que Que se me están poniendo Algunos complicados Que no suelo superar Y los estoy pasando Por eso estoy contenta Ese es el camino ¿Qué? ¿Vale? ¡Ostras, este! ¡Este es nuevo! ¡No me pones cosas nuevas! Me han puesto un nuevo Me he caído al marrón Me han puesto un nuevo Que no sé pasarme Me he ido al marrón, Pepe Pues Me he caído En la parte más estúpida de todas Ya no quiero seguir jugando ¿Reiniciamos? Sí Me ha tocado Un nivel nuevo Y no he sabido pasármelo O sea Me he notado un poco pato Así que Ya nos están incorporando Niveles nuevos Es que no los tengo practicados O sea Disculpadme chicos Me da Me da rabia Pero No me he cabreado tanto Porque como es un nivel nuevo Es más ¿Cómo llamarlo? ¿Decepción? No Como Pues es que Tenía que morir Porque Me pones un nivel nuevo Si no sabes muy bien Como va Y no lo has practicado nunca Claro O sea Es como Ponme un nivel Madre mía Madre mía Los nervios Venga Yo también lo había descubierto Pero claro Soy No sé A veces pretendo saltar Cuatro kilómetros Con lo bien ¿En qué nivel estaba? Me he caído No sé Yo he llegado Al once o doce Por ahí Tú estabas más arriba No sé a cuál Sí No sé en cuál estaría Madre mía Vamos a hacer el caminito De nuevo Vale Venga Ahora sí ¡Vamos! Pero ¿Por qué me estoy cayendo? Nos confiamos Que no Que no me confío Si sé que soy mala ¿Cómo me voy a confiar yo? ¿Qué dices? No ¿Quién ha dicho eso? Nivel 17 Y dice que es mala ¿Qué nivel 17? A ver Al nivel 17 Se puede llegar Pasando de tres Entreos la torre A ver si me entiendes O sea Bueno También hay que pasárselas ¡Oh! Pero eso es fácil Estas alturas Oye ¿Por qué no soy capaz de? Si tú lo dices ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué te pasa? No soy capaz de saltar El naranja Es más complicado De lo que parece Que me estoy O sea Estoy todo el rato Rebotando con la cabeza En el mismo punto Y no soy capaz De subir Vale Otro nivel nuevo Va Pepe Que el otro día Probaste algunos nuevos Y te salían bien Si Algunos eran fáciles Pero me estoy mareando En este Bueno El otro día también había uno Que mareaba Y lo supiste ser bien Madre mía Que Cuánto giro Me he caído Seré estupendo Es que ¿Por qué me ponen niveles nuevos? Después Pues ¿Por qué es así el juego? ¿Por qué actualizan Y esas cosas? Ya Pero No sé Pues Que te dejen Elegir Ser clásico No Aquí hay que Seguir avanzando Bueno Un intento más Y si no Tercera torre Porque Lo que no puede ser Es que estemos aquí Por los niveles nuevos Fracasando Porque Si no fueran nuevos No fracasaría Es que Si no Qué gracia tiene los juegos Si siempre toca lo mismo Lo mismo Lo mismo Pues Te quedas atascado En siempre lo mismo Tienes que avanzar Pero otros pasas Ay 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 Vale He pasado Ay Ay Que me muero Que sustito Por favor Que rabia De verdad Me ha dado morir En el nuevo Que encima No era ¡Hala! ¡No! El rosa ¿Por qué ha girado Cuando yo quería saltar? Eso sí Ahí he muerto yo Ay No Y ya me caigo Mira ¿De qué va el rosa? Yo lo voy a intentar Una última vez Pues yo me quedo aquí abajo No hombre Inténtalo Paso No me cae bien esto ya ¡No! He muerto Ya ni Nah Bueno Ya has cambiado Me da igual Dios ¿Por qué pasa esto? A ver ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Déjame pasar esta también Eh ¿Cuál es esta? No me gusta Pero si esta es fácil ¡Qué fácil! Mira Lo cuadrado Y el de los láser de arriba Esos dos ya Sé que no me lo voy a pasar No No he mirado tan A futuro ¿Cómo que al futuro? Si son el segundo y el tercero Estoy en el presente Ah Este Pues ya es tu presente Este no es difícil No me gusta Pepe Por favor Nah Este no es difícil Cristal A ver Este me lo he llegado a pasar Pero el siguiente no A ver El siguiente creo que solo me lo he llegado a pasar una vez y de milagro Venga Eh Es más Es más fácil de lo que parece Vale Ya Claro Pero si no puede ser fácil Ah El de los láseres lo malo es que es lentísimo Y la Joder Se acaba de ir la tabla Pues nada Aquí te espero Ay Nos tomamos ¿Algo? ¿O qué? Porque creo que nos da tiempo Eh Sí Bueno Un batidito de papaya y plátano Por favor Papaya y plátano Vale Voy a mirar para arriba mientras ¡Ay no! Te lo he dicho Que había que cambiar Pero tú no querías mirar el futuro Pues tú sabrás Pues un intento Ya está O sea Aquí las cosas rápidas Tampoco Que viene Ya ya Yo digo un intento En el de los cubos azules Venga yo te sigo ¿Para dónde tengo que ir? Dímelo Para acá Aquí Aquí ¿Para qué? Ahora saltamos Venga Ahora se va a saltar otra vez ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Quiero! Y ahora otra vez aquí Y ahora para saltar Te vas al medio Vale Y saltamos Y saltamos ¡Bien! Fácil Si ese es fácil Ay no Espera Espera No que estoy subiendo Por donde no es Espérate Vale Y ahora este otra vez Vale Ay madre mía Que mal Que mal todo Vale O sea este A veces me sale mal el salto Pero por lo general Lo tengo Controladillo Digamos Hay varios caminos Si Pero yo siempre voy por el mismo No vaya a ser Fui aquí ¡No! ¡No! Si he saltado ¿Por qué me ha tocado Los piesesitos? Vale He hecho el primer salto Cristal Y Bueno Es el más complicado El resto es súper fácil Curiosamente No me ha costado tanto Como en otras ocasiones Que me cuesta la vida No Si es que Me estaba quejando De niveles Nuevos Y me ponen Los más difíciles Si De los que ya conoces Vale Que mal todo Ahora como vuelvo a ser yo Eso sin ti Es fácil Jope Pero es que no me sale ¡No! Y me vuelvo No quiero No quiero Venga Venga Vamos Tiene de todo Este nivel Tiene de todo este nivel Ya Bueno Pues vale Esta torre No quiero nada No quiero nada Quiero pasármela Son 30 nivelazos A ver si por lo menos 30 Que son 25 A ver si por lo menos Llega el 20 Ya No sé por qué digo 30 Es que me estás poniendo nerviosa Es como que ¿Cómo que 30? Quiero abarcar más De lo que De lo que tengo Sí 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 Ya veo Madre mía A ver No 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 Este otra vez Vale Por favor ¿Cómo vas? Pues abajo del todo Pues venga Sube Que se te acaba el tiempo Pues no quiero Vale Me quiero quedar aquí Que no sube En la comodidad de lo conocido ¡No! He muerto Ah ¿Ves? ¿Ves? Pero si ha estado muy bien No puede ser otra vez Esto Es que son niveles muy lentos Lo paso Lo paso Lo paso Venga pásalo La cuarta y última torre Que si no el vídeo Se hace cuatro años No importa No importa Hay que hasta que lo consigamos Bueno entonces sí Pero vamos a centrarnos Vale Este parece más fácil Los primeros por lo menos Que yo A ver Bueno Estoy de acuerdo Vale Vamos a ver Paciencia Si es que me da igual Debería poder pasarme Sean 25 50 Los que sean Ya claro Tampoco te flipes Me he pasado 150 Madre mía Pero sin luz Sin luz Que tiene su mérito Desde luego Yo no fui capaz Pero que no es lo mismo Estando con luz Ya Pero cuando no te casen Cuando no mueres por la luz ¿Qué? Pero yo es que muero por todo A ver Oye ¡Ay! Me ha pasado Justo iba a decir Ya no me pasa Lo que antes me pasaba En el nivel verde Pues me ha vuelto a pasar ¿Para qué abro la boca? Mira tenemos un marrón otra vez Si lo he visto Lo he visto Vale Espero que sirva de algo Pues no sé Si te caes por el centro De poco la verdad Uy estoy viendo un azul oscuro Al final Ay no Está el de las luces Que van de izquierda a derecha Mientras subes Es que he muerto antes O sea cuando he muerto En el anterior Ha sido porque En el que te tienes que lanzar Por un agujero Pero luego ir Pegarte hacia atrás Porque para esquivar Pues me he pegado demasiado pronto Y me he comido la luz del principio Ah Mal asunto Mala suerte Si Es que claro Como calculas Exactamente Cuando es Me pica la oreja ¿Qué hago? Pues para y rasca No hay presión Solo quedan 14 minutos y medio Vale Venga Solo Otra vez este Venga Este está dominado Ya me estoy pasando ¡Ya me estoy pasando el verde! Casi me caigo por decirlo otra vez No sé cómo La gente se pasa esto súper rápido A mí me da un nervio En el amarillo Que hay que saltar Que hay una curva Sí, sí Que yo a veces hago como Y no sé ni cómo Tú vas súper rápido A mí me da un miedo Yo tengo que ir despacio Porque si no siento Que me voy para el pozo Yo según el día Hay veces que No Según el día no ¿Sabes qué creo que es? Que en el primero En la primera curva Lo hago rápida Y en la segunda No soy capaz de hacerlo Ay, qué tonto soy Es como que súper raro Qué tonto soy Mira que lo hacen a posta Para que te pase lo que me ha pasado Ah, pues yo No sé qué ha pasado Pues te ponen Una escalera Para que Si saltas hacia adelante Rebotes y te caigas al hoyo Básicamente Entonces Tienes que tener la paciencia En lugar de ir corriendo todo el rato Hacia adelante Parar Saltar Y ir hacia adelante Ya ¿En qué nivel? En el amarillo Ah, vale Sí, en el siguiente que te toca Porque Ya me lo estaba pasando Y me ha pasado eso Antes no me ha pasado Ahora sí Bueno Pero son las cosas de la vida Que no siempre son iguales Al menos solo que ha ido un nivel Podría haber sido peor Pues sí Siempre puede ser peor A ver Venga, ahora no lo hagas Vale, no lo he hecho ¿Y este cuál es? Vale, este no Debería ser complicado No debería ser complicado Venga Seguimos subiendo Despacito y buena letra Que vamos muy bien los dos Vale, ya está Pasó el amarillo ¿A dónde tengo que ir? No tengo ni idea Aquí ¿Ya te has pasado el amarillo? Aquí, sí ¿En serio? Sí ¿Estás en el azul? ¿Qué estoy yo? Sí Madre mía, qué velocidad ¡No puedo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué estafará esta? ¿Qué pasa? Estaba justo debajo del bloque de arriba Así no se puede Vale Vale ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado abajo del todo! ¿Cómo te ha podido tirar? ¡Me ha empujado! ¿Qué dices? He ido a saltar a la placa de arriba Y justo me ha empujado Me ha hecho Tú no, fuera Tú no, bicho Pues venga, aquí vas muy bien Ojo, pues ya no quiero más ¿Qué dices? ¿De ahí llego ahí? No voy a llegar No voy a llegar ¿Cómo no llega? No va a llegar Esto está bugueadísimo No va a llegar Pe, pe, pe Tú puedes ver Uy, he llegado He llegado ¿Habéis visto? ¿Has visto? Es que te tenía que animar No sé Ay, Dios Qué pereza me da Volver a pasarme Lo mismo Una y otra vez Una y otra vez Si al menos fueron diferentes Pero como veo todo el rato lo mismo Y sé que puedo pasármelo ¿En serio? ¿Podría haber saltado ahí? Quizás Podría haber atajado un huevo, creo Bueno, un huevo no es mucho Tranquilo Chiquitito Otra vez me caí ¡Ay! ¡Ay, que me pilla! Vale Ah, no, no Estaba muy alto Parecía que estaba más cerca Bueno, pues nada Continuamos El cristal, no te voy a moverte No, si es que me acabo de volver a caer No es que no me esté moviendo ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué poquito ha caído! ¡Qué suerte que ha tenido! ¡Malditos rebotes! ¡Qué rabia! ¡De verdad! ¡Qué manía con los rebotes! ¡Qué manía! ¿Pero por qué hay que rebotar? Pues porque no te enganchas bien No saltas en el momento ¡Y muero! ¡Y muero por el ansia! Paso Se acabó el reto de hoy 25 niveles Bueno, voy a hacer un último No, es que... Sí, no puedo subir ni... ¡Ay! ¿Te va a dar tiempo en 10 minutos? No lo sé No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¡Dame la mano! Salta, salta O sea, no entiendo ¿Por qué? ¡Malditos rebotes! Es que es no morir por la luz Es que es absurdo Es que es para ponerlo a cámara lenta Cuatro veces para decir ¿Qué es de estar pasando? ¡Qué malo que eres! ¡Qué malo eres! ¿Cómo puedes morir ahí? Que no, Pepe Si eso nos pasa a todos No te creas Dios mío Es que yo muero más veces por rebotes Que por otra cosa Bueno, mentira Yo muero por lo que sea O sea, es que eso Con lo fácil que era Era facilísimo Facilísimo Y ahora, claro Ahora ya con la presión ¡Pero que no! ¡Toque la luz! ¡Salta! Eso, dile que no toque la luz Estoy imbécil Estoy Tontísimo ¡Uff! ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos Tres Son veinticinco No tengo tiempo Pero No sé por qué lo estoy intentando Porque somos morruos Bueno, este ha sido rápido Este también va a ser rápido Eso sí Si muero se acabó, chicos Van a ser Esta es la cuarta torre De hecho, ¿no? Sí, creo que sí Es que con la de niveles nuevos Ya ahí es cuando me he rayado tanto Es que nos ha tocado Dos con niveles nuevos Que bueno Yo no me quejo Porque ni siquiera he llegado Y luego la otra Nos ha tocado unos cuantos Complicados En serio Ya, pero no sé Hoy no es el día Ya ha llegado el día, chicos No os preocupéis No os preocupéis Que bueno Veinticinco niveles Se pueden pasar Simplemente paciencia Pero con práctica y paciencia Exacto Sí Hay veces que no Uno no puede ir siempre A la primera Como cuando me pasé Dos de quince seguidas Pues a ver Hay que tener suerte A lo mejor ahora es que no estoy llegando Ni al quince, ¿sabes? Ya O sea Es que depende Todo depende mucho Depende del día Es que realmente depende de que tengas el día o no muchísimo Luego también depende de los niveles que te toquen No sé Es de muchas cosas De casualidades de la vida que se juntan Para que ese día puedas o no puedas pasártelo Sí Vale, venga Estoy en las baldosas Estoy en las baldosas ¿Dónde has muerto tú? Gracias por recordármelo Era muy necesario Si era tú No Y he muerto como tú Vale Pues nada, chicos Falta de paciencia Falta de todo Pero bueno Lo hemos intentado Sé que me lo puedo pasar Que es lo que más rabia me da Pero bueno Espero que con vuestros ánimos Lo consigamos otro día Este es el segundo vídeo Del reto de veinticinco niveles Próximamente tendréis el tercer intento Y espero vuestros me gustas Para apoyar esta serie Que siempre está teniendo un montonazo de apoyo Así que muchísimas gracias Se ve que os gustaría sufrir Gracias Cristal por sufrir conmigo Nada Siempre es un placer Y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Adiós!